Listo, ya estamos listos nosotros, pero les damos su tiempo, muy buenas noches, ya estamos de regreso aquí en la colonia Guadalupe, Jerez Zacatecas, en la parroquia que lleva su nombre, y bueno estamos en el número 8, el día 8 de su docenario, ya está con nosotros presente, Chuya Aguilar, vamos a dejarle el espacio a él. Para nuestra madrecita, la virgen, la virgen de Guadalupe, en esta noche muchachos, iniciamos con Paponi, dice. Y ahí les encargamos compartir, muchísimas gracias a todos por seguirnos en esta nueva transmisión. Feliz de estar la mañana, en que vengo a saltarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron todos los señores. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. La virgen de Guadalupe, en la pila del bautismo, cantaron todos con gusto y placer a felicitarte. Para la virgen de Guadalupe, a Thank you. No, yo no había visto que te digo mal ¿Vale? ¡Ale, pues, muchachos! ¡Se llama por allá! ¡Tengo más de dice! ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo a mi madre? Soy feliz, muy feliz a su lado Tengo a madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Con la madre que mora sin prisión Y tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me salgo a la calle, ella me busca Si me salgo a la calle, ella me busca Si me salgo a la calle, ella me busca Si me salgo a la calle, ella me busca Está bonito a los corridos Y está listo él para sus fiestas Aunque ya tiene muchas para diciembre Ya tiene muchas fechas apartadas Pero entrando el año Hay que apoyarlo con todo Para que esté por allá en sus eventos En las comunidades, en las colonias En las comunidades, en las colonias No solamente de Jerece, también hay que salir fuera Saludos a Gustavo Ramírez, aquí estamos Gracias, saludos Flor Con todo cariño Con todo cariño especialmente por allá Para nuestra madre y para nuestra virgencita Se llama Compaponi y márcale Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Va a ser destinado Nomás y para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy con brillo Con huevoquete Y estoy muy feliz No puedo evitarlo Quiero gritarlo Quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño Siempre venimos Siempre venimos tocando Lógicamente con mucho respeto Canciones Se puede decir Al oído Tristes En esta ocasión Queremos también Alegrar a la virgen También se vale También se vale Ponerla contenta Así que vamos a mandarle Canciones por allá Se llama Alantihuita Como pone y dice Al oído Gracias. 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 Gracias, gracias de antemano por allá, por los aplausos. Bien contentos, bien contentos De veras, de estar aquí Esta noche Esta noche, mandándoles música No podíamos dejar sin música El día de hoy a la Virgencita Raúl Bañuelos De la voz de Jerez Así es, así es Oye, vamos a mandarle por allá Más canciones, como no Canciones bonitas, alegritas Ahí están los muchachones de Chuy Aguilar y su norteño Y es bonito que las agrupaciones se den su tiempo Para darle gracias a Dios Por lo bueno Y también por las adversidades Que se nos presentan a lo largo del año Ya lo hemos tocado En varias transmisiones, que solamente Cuando algo se nos pone difícil Nos acordamos de Dios, pero bueno Un reconocimiento para los grupos Saludos para allá también a la gente que está A través de la voz Jerez, en vivo En las transmisiones Mándenos saludos, también se vale Como no, con todo cariño Con todo respeto Es muy bonito Que las redes sociales hoy en día Nos permitan unirnos Y a toda la gente A todos los paisanos Que están en la Unión Americana De algún modo Llevarles hasta sus hogares Lo que está sucediendo por aquí En la Colonia Guadalupe Jerez Zacatecas ¿Sale? Vamos a mandarle Se llama La Feria La Feria de las Flores La Feria de las Flores Y de hoy me lo siento, por todo y por todo lo haré Allí vine porque vine, la pelea de las flores No hay tiempo que se me empine, ni por todo se me amore Y de hoy me lo siento, por todo se me amore Y de hoy me llevan, aunque tenga cargineros Yo le voy a dejar plantada, en el puerto de mi casa Y de hoy me llevan, aunque tenga cargineros En mi caballo retinto, he venido de muy viejo Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos A través de la montaña, a venir a ver las flores A ver una rosa uraña, que se aflore de mis amores Y de hoy me llevan, aunque tenga cargineros Y de hoy me llevan, aunque tenga cargineros Ahí está María, pidiéndole sus canciones Sí, saludamos a la gente que nos sigue, a Pepe Arellano Por allá está Jumulquillo, ahí les encargamos de compartir la transmisión Es una bonita serenata, es de una hora nada más Así es que ya pronto pasa el tiempo Y bueno, agradecerle a las agrupaciones musicales Como lo estaba diciendo Que vienen a dedicarle también un tiempo A nuestra Virgen Gracias Te comentaba Raúl, oye, por allá si nos ven Que nos salimos un poquillo cámara, que nos movemos Estamos tratando de que se escuche lo mejor posible aquí Te comentaba, venimos de otro trabajo Entonces, son acústicas diferentes Son cosas diferentes, pero estamos aquí Compleciendo, bien contentos Así es, pues ellos llegan a instalar un sonido A un espacio grande, con mucha gente Y la gente quiere mucho borlote, verdad Aquí, no, aquí es más tranquilo el asunto Y por eso hay que estarle moviendo ahí A la consola Menos audio, que menos bajos, ya ven Aquí es algo tranquilón Agradecemos a la gente que se conecta Jesús Guzmán Saludos para Nayarit, hasta Nayarit Toda la gente Oigan, y nos da mucho gusto compartir también Hoy la noticia, verdad, de este muchacho Que después de un mes de búsqueda Lo encuentran y regresa a su casa Verdad, no todos son malas noticias Y gracias a Dios, pues, estas bonitas noticias Buenas noticias o milagros, mejor dicho Es importante compartirlas Saludos por allá a la familia de él Por allá hasta Estados Unidos Imagínense que Llegar a México, a Zacatecas Y perderse de repente Desaparecerse Entonces, que aparezca la gente ahorita La situación es de milagros Por eso, gracias a Dios Que ya está con su familia Este muchacho Que hoy compartimos en las redes sociales Se llama Cielo 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 Porque te nublas Cuando más quiero mirándola Cielo Cielo Porque me le esconde Entre lámpagos de agua Y ando por ahí en la noche Y así no te importa nada Cielo Cielo Que estás tan alto Que estás tan cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo Pa' que la reina De mi alma Escoja una estrella Que más resplandó Cielo Cielo Que llena de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder Que quiero Y ando contando mentiras Y sacándole las estrellas Sabiendo que no dormía Cielo Que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos Se vayan Lloviendo Pa' que la reina De mi alma Escoja una estrella Con más resplandó El aplauso para Chuy Aguilar Un saludo para La gente de La Loma California también Acá nos están solicitando El número de teléfono Del grupo Ahorita se los vamos a pasar Ahorita se los vamos a compartir Cómo no Ahí andan ellos Todavía acomodando el equipo Y es como les decía Miren Ustedes creen que Los familiares De este muchacho No le hayan pedido a Dios Durante todo un mes Que su hijo regresara O volver a verlo Imagínense Por eso les comentaba Que solamente En las cosas difíciles Nos acordamos De que existe Dios ¿Verdad? Y debe ser Pues parejo ¿No? Cuando nos va bien También hay que darle Gracias a Dios De que nos está yendo Muy bien Porque que otra gente No quisiera ¿Verdad? Estar bien de salud Tener trabajo Tener a su familia reunida Entonces Esos son motivos Para darle gracias a Dios Y a la Virgen Y estar aquí Con ella en este escenario Agradeciéndole Por seguir Aquí Acompañándola Abre pues Vámonos Y los negros encantadores Que él no estuviera A un lado De mí En vez de mucho Vierne mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro Me encuentro solo Digo pensando ¿Dónde será La ausencia De esa mujer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelva a ver Aquí te mando Estos tres pañuelos Pa' que los paredes Si hoy ya me voy Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelva a ver Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que van a ser Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelva a ver Muchas gracias Ahí están Otra de las melodías Interpretadas por este grupo Norteño Que dirige Chuy Aguilar Así es Con todo gusto Con todo cariño Con todo respeto Por acá Por acá Muy bien recordarles que De aquí hasta el día 12 Vamos a estar aquí Compartiendoles Los Las participaciones de las danzas De las agrupaciones musicales Y como les dije hace Unas horas Los elegantes Ya anunciaron Que van a estar aquí El día 12 De diciembre Los elegantes De Jerez Zacatecas Después de haber pisado Por allá El Palacio de los Deportes El Auditorio Nacional Estos muchachos Ya andan por allá Casi casi ya tocando La cima del éxito En serio Nos da mucho orgullo A los carezanos De que estén allá En aquellas ligas Sabiendo que los vimos Que empezaron desde abajo Trabajaron en el jardín principal Ahí taloneando Como todos Los músicos Verdad Y ahorita ya Es otra cosa Es una bendición La que ellos reciben Y bueno Van a darle las gracias A la Virgen Van a venir a darle las gracias A la Virgen El próximo 12 De diciembre La Virgen 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 Y como me gustan los ojos de esa morena Y ya no me han lucido, se me reen, por si que el alma Y ya, ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y vernos juntos los dos Quiero recordar de aquella feliz tarde Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me quedan de mi palazo Es que verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tan libres Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de mi palazo Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Muchas gracias, acá están, ya cantaron flores hermosas aquí, acá están solicitando unas canciones, saludos para Araceli Domínguez, para Armando Macías, como no, un saludo especial para su familia también, aquí vamos a darle sus momentos para que se organicen, que seleccionen su repertorio, verdad, porque no todo es ad hoc aquí a la festividad, vamos a escuchar que una alabanza, un día a la vez, así es, por allá tenemos saludos a la gente en las redes, platícanos, sí, mira, te mando a saludar acá, Gloria Gutiérrez, Flor Félix, las seguidoras de siempre, verdad, Miquela de Aro, que están presentes. He necesitado, me encuentro señor, sabe mi Dios, que hoy es la de hoy, que escucho el dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad, señor, por vivir, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, y dame la fuerza para beber, un día a la vez, un día a la vez, ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá, señor, por vivir, yo quiero vivir, un día a la vez. Y tú ya viste, entre los hombres, y tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad, señor, por vivir, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, un día a la a la vez, Dios mío, que hoy es lo que pido de ti, y dame la fuerza, María contenta, Mirenla, ahí va Muy bien, ahí está, un día a la vez Aquí Depretada por estos muchachos de Chuy Aguilar y su norteño Chuy, nos están solicitando acá Silvia Esquivel, te sabrá las cuentas Las cuentas claras Es una alabanza No te la sabes Búscala por ahí en el internet, ni así Las cuentas Es una alabanza muy bonita No la trae preparada Silvia Pero Las cuentas Mucho Saludos a la gente, a todos ustedes Que se están conectando a Tavo Ramírez Que todavía que sigue Por allá la gente, ¿de dónde más? Aparecen arriba las fotos Pero no alcanzo a ver muy bien Saludos a todos ustedes Les encargamos compartir Ya sabe, si quiere que Chuy Aguilaro Y su norteño Amenice algún evento familiar Bueno, ya sabe A través de la voz de Jerez Que vamos a estar Que vamos a estar ese próximo 11 de diciembre Por ahí en el Salón San Francisco También transmitiéndole en vivo Una fiesta familiar Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Y perdido Yo sigo Siendo tuyo Es muy triste Quieres tanto A mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo Que me tienes Enhiervado Y porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado 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 Y dime qué me dices, prieta linda, y creo que me tienes deshielbado. Y por aquí todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Con Paponi. Saludos, compañeros, por acá me compresiéndole con los temas. Ahí están, acá le están chuleando el traje, sí, fíjense que el saco está muy bonito. Es la primera vez que los veo ya con saco, un saco muy bonito, la verdad. Y qué bueno que se vean presentables en todas las fiestas donde los inviten. Y están puestos ellos para amenizar sus celebraciones. No, pues allá se armó Raúl, ¿qué vamos a hacer? Ahora pues, saludos a Micaela. Mi ranchito, Flora Hermosa. Mi ranchito, una canción muy bonita también. Nosotros ya casi nos vamos, aprovechen estos minutos que nos quedan aquí esta noche, en este octavo día del docenario. Y allá atrás de la montaña, donde temprano se ocultó el sol, y ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron los tres engaños, los que mataron a mi ilusión. Y hay, corazón que te vas para nunca volver, y vuelve, de alegrar con tu amor, el ranchito que fui, de mi vida ilusión. Y hay, corazón que te vas para nunca volver, y no me digas adiós. Y no, te despidas de mí, si no quieres saber, el ausencia y el dolor. Mal hay a unos ojos negros, que me brotaron con su mirar, si nunca los hubiera visto, a ver a causa de mi pena. Saludamos a Mirna García, a Silvia de Santiago, como no, a toda la gente que nos sigue, ahí les encargamos compartir, y bueno, una disculpa a los migrantes, que hoy nos llamaron para cubrir un evento, no se pudo acompañarlos. Por allá vamos a continuar con unas tensiones, ya para después. Muy bien, vamos a acompañar aquí al norteño, va a presentarse frente al altar de nuestra patrona, entonces vamos a dejar la lámpara a un lado, para acomodarlos. A ver si se mueve mucho, pero bueno, vamos a pasar. O sea, quitaron la gorra. A ver si se mueve mucho, disculpen si se mueve mucho, pero bueno, vamos a pasar. O sea, quitaron la gorra. Que no se mueve mucho, que no se mueve mucho. Que no se mueve mucho, se mueve mucho. O sea, que no se mueve mucho, y como ustedes saben este es un espacio muy especial estamos en el octavo día del docenario a Nuestra Virgen de Guadalupe vamos a esperar a que se organicen estos muchachos para seguir escuchándolos en esta ofrenda musical que con mucha voluntad le ofrecen a Nuestra Virgen Nuestra Virgen de Guadalupe 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 ¡Veis por Dios, ya más, ya más, ya menos, ya menos, ya menos, ya menos, ya menos. ¡Veis por Dios! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Y bien pues esta ha sido la participación de Chuy Aguilar y Sonorteño en este octavo día del docenario que se está desarrollando en honor a Nuestra Virgen de Guadalupe Los esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la tarde, gracias por acompañarnos, Dios con nosotros Gracias por ver el video